Royce This the remix baby Mike Towers Royce Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Que aprovecho y con mas ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Que aprovecho y con mas ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Es un demonio hecho a mujer Tenía novia y me dejé sin pensarlo Llévenme a un dispensario En su teatro fui un mujer Es imposible no escoger Intentarle Ella se pasa tentando Y aprovecha de su carita Le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita Y no deje que se fuera invista Tan divina que me enamoro Al país que yo cantaba Ella fue el class volo Yo nunca pude dudar Si me gustaba o no A mujeres como tú Es que uno le da el valor Es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Pa' pisarte en estos trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Si te digo que te amo Que de tu amor estoy enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Pa' pisar tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Bailando boca a boca Contigo perderme Perderme Tu cuerpo a mí me adota Quiero por siempre tenerte Tenerte Ella me enamoro Y hace todo lo que pide Ella me enamoro Tu cuerpo a mí me aloca Quiero por siempre tenerte Tenerte Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tienes un insípido aburrido Tienes un insípido aburrido Tienes un insípido aburrido Entro a tu cuarto Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Tienes un insípido aburrido 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 Si tu te cansadas Tienes un insípido aburrido Tienes un insípido aburrido Tienes un insípido aburrido Te dando a tu cuarto Ya me enamoro Tienes un insípido aburrido El KING No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu mora, le digo a tu esposo con quizás Que solo es prestar a la mujer que ama, porque sigue siendo mía Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todos por ella Y mientras cuentan cuentos, tú y yo solo es fachatazo y una batalla Quiero hacerle religión a tu madrana, a tu boca y a tu cara Y que me perdone la virgen de la almohadena Las cosas que hago en tu cama Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Que hablen Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era tío, pero ahora creo Yo era tío, pero ahora creo Piensa que esta es la oscuridad Somos un asunto de la vida Tú despiertas a ese diablo mío que me roba todo espíritu elegida Ya no sé lo que me pasa Ahora nada te reemplaza Tu boca como en mi casa Lo que ellos dicen parece veneno Si me preguntan yo le diré que no lo sé Quiero ver que te echo de menos Dame del agua bendita que calma mi sed El último romántico Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era tío, pero ahora creo Señor juez, tengo esta guía de quedarme culpable He cometido un delito Y no merezco mi libertad ¿Cuántos años? María, a mí no me va a doler Si me da vida, ni si es que un poco más Señor, no voy a ser culpable Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Que ironía, que sorpresa la vida tan grande Es el amor por el que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor No tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo Que sana esta herida El tiempo no voy a ser culpable El tiempo no vuelve atrás Y es que por el más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Mi amor Y es que por el más que yo amo Qué amable Qué tristeza tan grande Uno nunca termina de conocer el amor Tendiendo con el enemigo la venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Como pa'l dolor, vienes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida, dice que no supe amarla Y a mi princesa no vuelve donde a mí Que tú me hiciste para que ella no era así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú No vale la pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú le rompiste en dos el corazón Y con este dolor me muero Ay, 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 ay Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada 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 En el mismo destino Bendita la luz de tu mirada Bendita mirada Bendita mirada desde el alma Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada, oh, oh, oh Te dijo que es tan bendita tu luz Amor, amor Bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Tu mirada, oh, oh Amor, amor Que bendita tu mirada, tu mirada amor Aquella noche te fuiste con el viento Bajo la luna me dijiste lo siento Ya no te amo, se terminó lo nuestro Pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado Lo que me ha sinotizado con algún hechizo raro Que en las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay, dime qué demonios me has hecho Que no te saco del pecho Es magia sospecha Solo estoy satisfecho si te veo Por favor, a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí hay el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven, que yo te espero Aquí hay el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Ya no, ya no estamos Me dejaste solita y ahora me necesitas Probaste otra piel pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima a volver a amar Tuve que acostumbrarme a que todo eso no era mío Y trate de recuperar lo que estabas perdido Pero ahora eres tú y te has quedado en el olvido Aunque quieras volver esto ya no tiene sentido Yo no te espero aquí en el hogar de siempre Ahí donde rico la pasamos, donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos y ahora ya no estamos Ven que yo te espero, aquel lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos, donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos y ahora ya no estamos Ven que yo te espero, aquel lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos, donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos y ahora ya no estamos Ya no te espero, aquel lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos, donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos y ahora ya no estamos Donde nos enamoramos y ahora ya no estamos Música Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es malamante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se te va Sabe que será celosa Yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita Hasta su ambición En el pecho afilada Es lo peor Es malamante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y a desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es malamante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se te va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Que hoy me gustas más Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Compete en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo? Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz ¿Qué hago yo? Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Hola Me llaman Romeo Es un placer Es un placer conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Padre No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relájate Que este martini Calmará tu timidez Don't be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm black I'm black It feels good to be king Hey, listen I know what you like How about you and I, me and you Bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la ca Me and you, me and I, me and I, me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la ca Y luego you and I, me and I, me and you Y luego you and I, me and I, me and you Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor Quien es el intruso Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacarías para reina Ya, 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 ya Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso Imagínate tú y yo esta noche Haciendo posible lo imposible Y ese beso que no me negaste Al final tenga que ser el causante Te quiero y eso lo sabes Te lo demuestro con cada detalle Y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentren Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temir Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temir Esta noche se me pasará como un suspiro Tengo que confesar Que tú me gustas un poco más Y también me pierdo sola en tu mirada Que cuando te tengo no me faltará Tengo corazón para decirte Que el amor de mi vida eres tú Y en tu corazón bien fácil yo puedo perder Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentres Esta noche está puesta para nosotros Esta noche está puesta para nosotros Dejame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temir Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temir Esta noche se me pasará como un suspiro Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta de que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Todo me huele a peligro, los días son grises Las horas vacías, ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Cuando llegaste a mi vida Creaste un sueño, toda una mentira Eras capaz de decirte a mi vida Eras capaz de decirme te amo Y por dentro solo estás riendo Todo me huele a peligro, los días son grises Las horas vacías, ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Todo me huele a peligro, los días son grises Todo me huele a peligro, los días son grises Y dejar que mi amor se convierte en desprecio Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Y dime que me quieres como yo a ti te quiero Si quieres en calor te digo que te camelo Quiero bailar pero contigo subirte al cielo Y cantarte al oído suave mi amor sincero Que no hay quien aguante tus labios de caramelo Y cuando tardas en pintarte me desespero Pero mereces la pena luego Cuando te pones guapa y te recoges tu pelo A las siete de la tarde paso a recogerte Y cuando me levanto yo me muero por verte Y lo único que sueño por la noche tenerte Y cuando te tengo cerca hasta me siento más fuerte La que me atrapa, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Y que le voy a hacer si no puedo vivir sin ti Si tu estas hecha para mi Vamos a querer matar, morir No me creo lo que no se esta pasando Tú me bailas bachata y yo te canto por tango Vente, quédate guiar Te voy a amar, te voy a cuidar Te voy a dar cariño como nadie lo ha hecho Y de esos besos tuyos ya quiero más Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Tus ojitos me enloquecen Tu carita me hace bien Son tus besos los que llevan La receta de mi corazón Tú, tú y tú La razón de mi delirio Los días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tú, tú y tú La razón de mi delirio Los días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tu ojita me enloquece Eres todo para mí Ven aquí, te abrazo fuerte Para no dejarte ir No siempre Un simple te extraño Cambia todo Pretendes Validar tu mentira De cualquier modo Vete a matar Las penas Con alcohol Yo estaría aquí borrando Marcas de tus huellas Nunca deje de querer Solo deje de insistir Si alguien te ama No estará lejos de ti Porque el amor Cuando lo mata Muere Leerá mil veces Nuestro cuento breve Las nubes se pintan De gris Si no llueve Pasa tu vida Engañando A quien puedes Esta es la última vez Que te quiero Será la última vez Que siento celos Para respirar Amor Ya no te necesito Se nos olvidó Darle cuerda al reloj Después que te fuiste Todo entraba Se cerró Si te hace sentir mejor La culpa es de los dos Crecer como persona Saber decir adiós Porque el amor Cuando lo mata Muere Leeré mil veces Nuestro cuento breve Las nubes se pintan De gris Si no llueve Pasas tu vida Engañando A quien puedes Nunca deje de querer Solo deje de insistir Si alguien te ama Si alguien te ama No estará lejos de ti Porque el amor Cuando lo mata Muere Leeré mil veces Leeré mil veces Nuestro cuento breve Las nubes se pintan De gris Si no llueve Pasas tu vida Pasas tu vida Engañando A quien puedes No estará lejos de ti 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 De gris Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.